Hola, ¿qué tal? Jero Mero ha hecho un vídeo sobre 21 cosas que no puedes decir después del sexo Desahogada hizo uno sobre 21 cosas que no puedes decir en la iglesia Yo voy a hacer uno sobre 21 cosas que no puedes decir... ...en el Pepe Hola, eh, señora Barbera Hola, buena tarda Mire, le llamo de la sede central del Partido Popular Sí, era para comentarle que nos han devuelto el bolso de Vuitton que le miramos la semana pasada Y era para saber si... ¿Hola? Señor Barbera ¿Se ha costado? Piticlin, 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 piticlin Sede central del Partido Popular, buenas tardes Sí, sí, un momento, por favor Eh, señor Cospiral Ese es yo, Barbera ¿Me paso? No estoy, no estoy, no estoy ¿Alguien tiene un sobre? ¿Qué ha dicho? Eh, eh, señor Presidente Mire, es que han aparecido unas declaraciones, unas fotos De un político nativo Que aparece con el pseudo nazi, con la bandera y la asfástica Ese señor debe dimitir, seguro que es un rojo nazi, fascista, anarquista y... Ese señor presidente Es que es el presidente de las nueve generaciones Pues nada, dejémosle Animalico ¿No creéis que la solución para salir de la crisis es bajándonos nosotros los sueldos? Jajajaja Jajajaj Jajajaja Jajajajaja Ay, ay, ay Estoy despedido, ¿verdad? Venga, hasta luego Eh, señor ministro Hemos encontrado un agujero de más de 50.000 millones de euros en su cartera. Eso es la herencia recibida del anterior ministro. Señor ministro, el anterior ministro es el actual vicepresidente del gobierno. ¡Y lo sé de qué! Señor presidente, ¿por qué ha derogado todas las leyes del gobierno anterior? ¿Por qué usé los rojos que estuvieron antes y dije que todas esas leyes las iba a quitar? Pero todas esas leyes eran muy bien, eran perfectas. ¡Rajazo! ¿No creéis que lo mejor es dejar de echarnos mierdas entre todos? Y ponernos todos los partidos políticos en una mesa redonda y buscar entre todos la solución a la crisis. ¿Por qué me miráis así? ¿Qué vais a hacer con esas antorchas? Señor presidente, ¿qué debes hacer respecto a la noticia de que el presidente del Banco de España se ha alargado al Caribe con todo el dinero del país? Voy a investigar las cuentas de Twitter y bloquear a los que hagan chistes sobre ello. ¿No sería mejor investigar al presidente y condenarle? ¡Rajazo! Pues yo soy muy fan de Wyoming y George Eagle. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Seguro que ha sido ETA, Ada Colauro, Sindicatos y Los Scratches. No, 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 tranquilos. Ha sido solo una explosión de gas. ¡Tú te callas! Y llama a la razón para que lo publiquen en primera portada. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Las declaraciones del presidente con respecto a sucesos de la semana pasada. Aquí aparece pidiendo perdón y dimitiendo. Es lo más lógico, ¿no? No, lo más lógico es decir que no sabía nada y echarle la culpa a la oposición. ¡Rajazo! ¿Elecciones para votar la nueva ley el mismo día de la final de las sanciones? ¿Sabes que no irá a nadie a votar, verdad? ¡Pillines! El señor ministro, piden el indulto para un hombre que ha robado 56.000 millones de euros. A la cárcel, sin miramientos. Eh, es su cuñado. ¡Nada, nada! A la calle y sin cargos. ¿Y mi prima que lleva seis años en la cárcel por robar una barra de pan? ¡Rajazo! El señor presidente, han atacado al señor ministro durante el mítin de esta mañana. Seguro que han sido los sindicatos y la extrema izquierda. No, ha sido un militante nuestro. Se le pudo decir... ¡Y para esto os he votado! ¡Rajazo! Eh, señor presidente, ¿le puedo pedir un favor? Mire, es que dentro de unos meses me voy a casar y me gustaría que usted os hiciera la boda. ¿Una boda civil? ¿No os casáis por la iglesia? Es que... somos gays. ¡Guays! ¿Quieres decir guays? No, no volví a misa. Es que soy ateo. ¡Rajazo! No, no me gusta el Japón. Es que soy musulmán. ¡Terrorista! ¡Es arra! Pues sí, lo que yo se diga. Ya me he independizado. ¿Y ahora ahora? ¿Un independentista? ¡Catalanista! ¡Rajazo! Eh, señor ministro, hemos detectado que el presidente del Banco Central no ha pagado impuestos desde hace 10 años. ¿Qué hacemos? Nada, nada. Quepan el 10% y borrón y cuenta nueva. Y... ¿Virá tarde que el año pasado no pagó IDRBF? ¡A la cárcel con esa rocaza! Eh, señor presidente, en la última manifestación ha habido un pequeño incidente. Y es que uno de los manifestantes tiró una piedra contra un escaparate. ¡Sacad los tanques y que los geos disparen a matar! ¡Rajazos! Ay, con Frank Weston, la persona. Ah, no, espera. ¿Qué sos? ¿Y se puede decir? Y hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, lo podéis compartir, también lo podéis comentar. Comentadlo mucho. Por verme también qué otras cosas no se pueden decir en PP, porque según que me he dejado muchas. No os olvidéis de visitar los vídeos de Melo y de Paro, aquí. También podéis visitar el vídeo anterior, aquí lo tenéis abajo. Y os dejo ya que se me pegan las lentejas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.